Si eres cliente empresarial, oficial o residencial de la electrificadora de Santander, con nuestro portafolio de servicios del programa ESA en su empresa, podremos brindar asesoría integral y soluciones técnicas a tus necesidades. Con el programa ESA en su empresa tenemos varios beneficios. Primero, tenemos cobertura en toda nuestra área de influencia. También tenemos la facilidad con el pago de cuotas a través de nuestra factura de energía. Tenemos también la atención de ejecutivos directamente asociados a las necesidades de nuestros clientes con atención personalizada. Y también tienen la posibilidad de acceder a un portafolio diverso atendiendo todas las necesidades en servicios técnicos. Recuerda que este programa te brinda facilidades de acceso a su oferta comercial al permitirte pagar los servicios que adquieras a cómodas cuotas por medio de la factura de energía. Para acceder a los servicios que otorga el programa ESA en su empresa es muy fácil. Podemos acceder a través de la página web www.s.com.com o también con atención personalizada a través de nuestros ejecutivos de cuenta. A través de ESA en su empresa continuamos iluminando el crecimiento y progreso de la región al brindar soluciones efectivas a las necesidades energéticas de hogares y empresas en nuestra área de influencia.